Bueno, tenemos los siguientes cuatro problemas para resolver mediante sistemas de ecuaciones lineales Entonces, primero nos dicen que Juan tiene 400 euros y Rosa 350 Después de comprar los dos el mismo libro, a Rosa le quedan las cinco sextas partes de lo que le queda a Juan ¿Cuál es el precio del libro? Bueno, entonces lo primero es que X va a ser, lo vamos a llamarlo, el precio del libro Entonces, Juan lo que se gasta o lo que le queda después de gastarse en el libro va a ser 400 menos X Y a Rosa le van a quedar 350 menos lo que le costó el libro Pero nos están dando una relación entre estas dos cantidades Nos están diciendo que a Rosa le quedan las cinco sextas partes de lo que le queda a Juan Si a Juan le quedan 400 menos X, las cinco sextas partes de eso O sea, Rosa, lo que le queda a Rosa, que es 350 menos X Es las cinco sextas partes de lo que le quedó a Juan, que es 400 menos X O sea, que lo que tenemos que resolver es esta ecuación Para resolver esta ecuación vamos a juntar, o vamos primero a destruir este paréntesis Y juntar todas las X a la izquierda y los números a la derecha Entonces tenemos Vamos a tener que optimizar el espacio, porque tenemos varios problemas ahí Entonces, 350 menos X igual a cinco sextos de 400 O sea, cinco por 400 es 2000 Sobre 6 Menos cinco sextos de X Si pasamos No necesitamos esta ecuación más Si pasamos el 350 Hacemoslo para acá Y el cinco sextos para acá O viceversa, podemos pasar todas las X para allá Y todos para allá Porque lo más conveniente es dejar los números a la izquierda Aquí tenemos 350 Positivo Y este 2000 Sobre 6 Lo vamos a pasar, que está sumando A restar Igual Aquí tenemos menos cinco sextos de X Más X Por último, entonces Si simplificamos Vamos a tener 350 por 6 Vamos a hacerlo aquí Esto es un fraccionario Usted tiene uno Miren, denominador es 6 350 por 6 6 por 300 es 1800 Y 6 por 50 es 300 O sea, que tenemos 2100 Menos 2000 Sextos Igual Vamos a resolver las X Voy a cambiar de color De pronto para que sea un poco más Menos cinco sextos Más uno Recuerden que uno es seis sextos Ya que si yo a seis sextos Le quito Cinco sextos Tengo un sexto de X De aquí vamos a tener 2100 Menos 2000 Es 100 Sextos Entonces, finalmente Vamos a tener 100 sextos Es igual A un sexto de X Miren, puedo multiplicar Ambos lados de la ecuación Por seis Y me queda O lo mismo Pasar este seis a multiplicar Me queda seis por cien Sobre seis Es lo mismo que cien O sea, que X Vale Cien El libro costó Cien euros Miren Si yo le quito a Juan Los cien euros Que le costó el libro O sea, le quedaron Trescientos Y a Rosa le quito Los cien euros Que costó el libro Le quedaron Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Es cinco sextos De trescientos Que era Lo que le había quedado A Juan Bueno, para el segundo problema Tenemos que al comprar una camisa Se han pagado Se han pagado Veintisiete con cincuenta y nueve euros Si le han rebajado el quince por ciento Cuánto costaba la Camisa Inicialmente Antes de la rebaja O sea, ya pagué Veintisiete con cincuenta y nueve euros O sea, lo que costaba la camisa inicialmente Llamémoslo X Valor De la camisa Entonces tenemos que el valor de la camisa Menos el descuento que se le hizo Que fue el quince por ciento Quince Por ciento es quince sobre cien Por X Es igual al valor que termine pagando En este caso Veintisiete con cincuenta y nueve O sea, que lo que tenemos que resolver Es simplemente esta fracción Y despejar X Entonces aquí tenemos Cien Tenemos quince cienavos Es lo mismo aquí decir Que tenemos En X Cien cienavos Cien cienavos Menos quince cienavos Para que lo pasemos a fracciones equivalentes Es igual a ochenta y cinco cienavos De X Igual a veintisiete con cincuenta y nueve Lo único que tenemos que hacer entonces Es pasar el 100 a multiplicar Y el ochenta y cinco a dividir Ese X va a ser igual A cien Por veintisiete Punto cincuenta y nueve Dividido Ochenta y cinco Usamos una calculadora para esto Y obtenemos Cien Por veintisiete Con cincuenta y nueve Que es dos mil setecientos cincuenta y nueve Dividido Ochenta y cinco Eso nos da Treinta y dos con cuarenta y seis Aproximadamente O sea que la camisa Originalmente Costaba Treinta y dos Con cuarenta y seis Euros Esto lo redondeamos A dos cifras decimales Para que tenga concordancia Con estas dos cifras Para el tercer problema Nos dicen que después de gastar Las cuatro séptimas partes De un depósito Quedan Setenta y ocho litros Entonces X Es la capacidad del depósito Nos dicen Después de gastar Las cuatro séptimas partes O sea Tengo inicialmente Tengo X Si me gasto O sea Le resto las cuatro séptimas partes Me quedan Setenta y ocho litros Tengo que averiguar Cuánto es X Miren Es similar al que acabamos de resolver Aquí simplemente Tenemos Uno menos cuatro séptimos Recuerden que uno Es siete séptimos Menos cuatro séptimos Vamos a obtener Tres séptimos De X Igual a Setenta y ocho Luego tenemos que espejar X Para hacer esto Pasamos el siete Que está dividiendo A multiplicar Y el tres A dividir Entonces vamos a tener Siete por setenta y ocho Entre tres Podemos hacer eso En una calculadora O sabemos que setenta y ocho Entre tres Es divisible Pero creo que es más rápido Que usemos una calculadora Entonces siete Por setenta y ocho Dividido Tres Vamos a obtener Ciento ochenta y dos La respuesta es Ciento ochenta y dos Litros se tenían Inicialmente Entonces rápidamente Vamos a hacer Un repaso Sobre este problema Que es similar Al que acabamos de resolver Con la camisa Cuando me dicen Que tengo Una cantidad inicial Y me gasto algo Y queda algo Siempre Tomamos X Como esa cantidad Menos El porcentaje O proporción Que me gasto Igual a lo que queda En el caso De la camisa Dijimos X menos Quince por ciento Que es quince sobre cien De X Igual a Veintisiete con cincuenta y nueve En este caso Es X menos Cuatro séptimos Que fue lo que nos están diciendo Que Que se gastó Queda entonces Setenta y ocho Litros Entonces con esto Simplemente Usamos fracciones Recuerden que Para quienes Necesiten recordar Cómo sumar y restar fracciones Pueden ver en nuestro portal De tareas plus Un video que tenemos Especialmente para esto Bueno y para el último problema Es un problema Repartición Nos dicen Que hay veintisiete naranjas En dos cajas De forma que En la primera Haya tres más Que en la segunda Entonces cuántas cajas Deben Perdón Cuántas naranjas Tienen que haber En cada caja Entonces miren En la caja uno Vamos A poner X naranjas Y en la caja dos Nos están diciendo Que hayan Tres más Que en la segunda O sea Van a ser X más tres Yo sé que si esta es Mi primera caja Y esta es mi segunda caja La suma de las dos Me tiene que haber veintisiete Entonces X más X más Tres Tendrá que ser igual A veintisiete Y aquí podemos simplificar X más X Es dos X más Tres Igual a veintisiete Dos X Entonces será Veintisiete Menos tres Puedo pasar Este tres Que está sumando A restar Luego dos X Va a tener que ser igual A veinticuatro Y este dos Que está multiplicando La X Pasa a dividir Entonces X Es igual A veinticuatro Sobre dos X es por tanto Doce O sea En la primera caja Que X es lo que puse En la primera caja Son doce naranjas En la segunda caja Tendré que poner Tres más O sea Doce más tres Diecisiete O sea que vamos a poner Doce Eh perdón Quince Doce y quince Para que me den Veintisiete Y esta es la respuesta Entonces rápidamente Como resolvimos este problema Nos dicen que tenemos que repartir Veintisiete naranjas En dos cajas Entonces X es el número de naranjas En la caja uno Entonces en la caja uno Tenemos X Y en la caja dos Nos dicen que pongamos Lo mismo que en la caja uno Pero con tres naranjas más Entonces caja dos Ahora lo que si tengo claro Es que tanto lo que puse En la caja uno Como lo que puse en la caja dos Tendrá que ser igual A veintisiete Ya simplemente Tenemos que encontrar X Sumamos Que X En este caso Es lo que pusimos En la caja uno Sumamos las X Tenemos dos X más tres Igual veintisiete De ahí Lo único que nos queda Por hacer Es despejar Pasamos el tres Que está sumando A restar Veintisiete menos tres Veinticuatro Y nos queda Que dos X es veinticuatro Por tanto Como el dos Está multiplicando La X Lo pasamos a dividir Entonces tenemos Veinticuatro sobre dos X vale doce Entonces en la primera caja Dos naranjas En la segunda Como son tres más Van a ser quince De ahí verificamos Dos y quince Veintisiete Exactamente Lo que el problema nos pedía